Aquí en TV Sur Noticias vamos a hacer el contacto con doña María Gabriela Valverde. Ella es directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo. En torno a toda la situación de la pandemia se ha venido impulsando el teletrabajo, pero eso tiene algunas implicaciones interesantes que vamos a conversar con ella de inmediato. Doña María Gabriela, gusto en saludarla aquí en TV Sur Noticias. Si hablemos de esta campaña de teletrabajo que ustedes están impulsando. Bueno, nosotros venimos con una campaña que denominamos Balancear la Vida y el Trabajo es un Arte que consiste en precisamente darle a la población teletrabajadora consejos y recomendaciones prácticas de cómo teletrabajar. ¿Y por qué pensamos precisamente en esta campaña? Porque si Costa Rica venía avanzando ya con una ley que se aprobó el año pasado, nosotros esperábamos este año pues ya la capacitación e integrar a todas las empresas y a la población teletrabajadora en el interés de poder adaptarse a esta modalidad. Pero como lo dice usted, el tema de la emergencia pues nos trajo un poco más a la carrera y nos mandó a todos para la casa a hacer teletrabajo. Estamos hablando, por ejemplo, que en solo sector público el 80% de la población está teletrabajando. Alrededor de 58 mil personas están en la casa y no sabían cómo adaptar el puesto de trabajo. Por ejemplo, desde la parte ergonómica estamos teniendo problemas de salud mental, de carga laboral. Entonces nosotros con esta campaña lo que hemos venido a hacer es desarrollar esa serie de consejos y recomendaciones para que esta población teletrabajadora aprenda en su día a día cómo hacer teletrabajo desde sus casas cuidando su bienestar físico y mental. Este tipo de campañas, el impulso para realizar el teletrabajo en medio de la situación pandémica que se vive en el país para una zona regional como es la sur, ¿qué tan importante es este tipo de iniciativas? Bueno, yo diría que no, más bien, hay varias cosas que quiero rescatar. Para las regiones es algo positivo que se implemente el teletrabajo. Recuerda que tenemos muchas ciudades dormitorias, ciudades en que la gente se ha desplazado más bien a trabajar al gran área metropolitana y únicamente la gente va a dormir. Entonces para las poblaciones es un gran beneficio, por ejemplo, porque tiene a su gente en su propia región. Entonces esto puede ayudar inclusive a la misma reactivación económica porque yo le compro más a la pulvería y al supermercado del barrio donde antes acostumbraba más en San José. Entonces eso es algo positivo. Si usted lo ve desde el punto de vista económico, por ejemplo, con las adaptaciones que tiene que hacer la persona de su puesto de trabajo y de las condiciones económicas o no que pueda tener para adaptar, desde ese punto de vista es igual para cualquiera. Nosotros lo que hemos venido haciendo es dando recomendaciones porque sabemos que en ese momento una persona no tiene el recurso para comprar una silla ergonómica, para comprar un escritorio con las condiciones que nosotros damos desde el punto de vista de salud ocupacional. Entonces, ¿qué hemos venido recomendando? Si no tiene una silla ergonómica de la forma correcta, con la silla de la cocina, adáptela. Entonces, por ejemplo, hacer un pañito, un rollito en el paño y ponerlo en la parte lumbar, eso le ayuda. Mejorar la postura, no trabajar desde el sillón, no trabajar desde la cama. Entonces no les estamos pidiendo nada más allá de lo que tenga que incluir económicamente en gastos, sino que utilicen elementos que tienen en la casa para adaptar ese puesto de trabajo y para que eviten alguna lesión musesquelética con la postura de estar sentado ocho días en su lugar de trabajo. ¿Cuánto cambia el tema del teletrabajo dependiendo de la edad? Los jóvenes con las personas un poco más adentradas en años, ¿cuál es la variable? ¿Cómo analizan ustedes esa situación de las edades y tal vez un poco el acceso diferente o la capacidad de acceso diferente que tiene un joven a una persona un poco más adulta? Sí, bueno, aquí nos ha pasado algo importante con el tema de las variables en brechas generacionales, que es el uso de la tecnología. Creo que ya ha recado, y lo hemos visto, por ejemplo, con los profesores y los maestros, que obviamente los alumnos superaron al maestro en este caso porque muchos de ellos nunca habían utilizado una computadora virtualmente, entonces ahí hemos tenido una brecha generacional en cuanto a la tecnología bastante grande, pero es un proceso que hay que adaptarse. Hay una realidad latente en este momento que es un tema de cambio que ni nos tocó hacerlo, ningún ser humano está preparado para cambiar de la noche a la mañana y saber cómo hacer ese cambio estructural de su entorno. Entonces ha sido un poco más complejo para las personas que no manejan la tecnología. También hay un tema muy particular en este tipo de población y es que en su entorno conviven no solamente ellos solos, sino también hay un ambiente familiar, un ambiente con mis esposos, un ambiente con mis hijos, entonces el entorno se ha vuelto también un poco complejo para la población adulta. Doña María Gabriela, ¿cómo se pueden informar las personas sobre esta campaña que ustedes están haciendo? Nosotros estamos circulando material a través de nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Consejo de Salud Ocupacional o bien en nuestra página web www.cso.go.cm tenemos una pestaña con todo el material de la campaña. El material está únicamente, no solo es para que lo vean, sino también para que lo descarguen, lo pueden compartir en sus empresas y en sus instituciones y también ponerlo en práctica en su día a día como personas teletrabajadoras. Y tal vez el mensaje importante para las personas que en este momento, en medio del COVID, de una segunda ola pandémica, tienen muchas dudas en cuanto al teletrabajo. Que lo vean como algo positivo, que vean malas bondades que tiene el teletrabajo, sobre todo para aquellas personas que trabajan largo de sus casas, por ejemplo, lo que se ahorran en combustible, lo que se ahorran en viajar, porque eso también se traduce en salud mental, las horas que puedo dedicar uno más en la familia porque está ahí en su lugar de trabajo, todos los ahorros de la parte económica, no solamente por el transporte, sino también por la alimentación, que vean más lo bueno que lo malo. Lo malo se puede ir trabajando porque en realidad son cosas que se pueden subsanar, son cosas que requieren disciplina, que requieren cultura, pero creo que todos y todas nos podemos adaptar a la modalidad perfecta. Gracias, doña María Gabriela Valverde, directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, que nos habló sobre esta importante campaña que están desarrollando. Vamos a la pausa comercial aquí en TV Sur Noticias.